Hola, soy Lucas Cervera y soy emprendedor desde 2004. Mi primera empresa fue Metocube, que era un software para documentar procedimientos de negocio. Iba dirigido a empresas y obtuvimos clientes como bancos, universidades, empresas de minería, etcétera, por todo el mundo. En 2007 también fui uno de los tres fundadores de Iniciador, una fundación desde la que organizamos casi mil eventos para emprendedores en prácticamente todas las ciudades de España y bastantes países del mundo. También fui cofundador de Sonar Ventus, que era una aceleradora de negocios digitales y que fue pionera en la implementación del modelo de Venture Builder en España. También soy cofundador de Envouch, un software que permite llevar a cabo procesos electorales online de forma segura. Recientemente vendí mis participaciones y ahora permanezco como asesor. También soy profesor de diseño y validación de negocio y mentor de proyectos empresariales. He colaborado con varias universidades y escuelas de negocio en España y he asesorado a más de 700 emprendedores ayudándoles a definir su modelo de negocio.